ah chat este vamos a estar verdad probando postres no postres tampoco son dulces son snacks mexicanos ok te cuento un poquitico la historia no no tengo aquí medio mercado no no tengo aquí media tienda no no tengo aquí media feria tengo cuatro snacks tampoco es mucho porque tampoco es que yo estaba pensando en hacer este vídeo sino que simplemente mi prima me dijo y entonces después como a lo que llegó me dijo mira te traje esto de méxico y yo ay wey no mames no sé cómo hablan en méxico entonces vamos a probando los siguientes chicas primero primer item sabritas receta crujiente flaming hot tengo miedo tengo miedo puedo hablar claro tengo miedo no pican yo voy a ser el juez de eso vos me decís que no pican flaming hot se llama esa caliente flamante calidad flamante ok pero me está diciendo que no pica cuando literalmente hace dos días en directo me comió un pedacito de pizza un pedacito del borde de la pizza y me pico porque tenía un condimento ok se está hablando con ese tipo de persona que le pico simplemente un pedacito de pizza un clavito vos sabéis los clavitos eso la ramita esa que está la pizza me la comí y me pico ítem número 2 takis fuego takis de fuego según lo que estoy viendo tiene limón y fuego como dicen el nombre no fuego tiene sentido en venezuela habían takis pero habían takis normales no habían takis fuego y tampoco me gustaban mucho los takis normales no me funé no me funé a lo mejor no saben igual yo que voy a saber botella de agua a mí y a mí no me vaya a agarrar desprevenido este simplemente por si acaso hay uno nunca sabe chat es lo siguiente chiquete se llama pelón mini sabor a tamarindo yo volteo esto y dice sin pelón no hay fiesta I don't know I don't know about that shit bro esas pocas esas cosas no pican con todo respeto cuando dije que esto pica jamás en la vida entonces si me vas a saludar por cierto está más bueno con habanero y no salsa cara sonriendo con cuernos cara sonriendo con cuernos dulce enchilado sabor a tamarindo y ya me falta el último placo placo a lo que se llama man chat no pica pero yo no estoy diciendo nada a es manchate tiene el guión y la t no lo había visto manchate que yo soy gringo chay yo soy gringo manchate aquí tengo el pelón mira el pelón es así chequeatelo vamos a darle no estoy nervioso chat no estoy nervioso abrimos los taquis esto va a oler a bomba nuclear se chupa primero amigo que como que se chupa primero o sea agua y que así exacto chupa los sí relajado chat relajado no está aquí y hasta ahí porque es que después empiezo a revolver mi paladar y no voy a poder probar mucho mejor estas delicias no es que me pique para nada en lo absoluto tuve que respirar un poquitico hondo simplemente porque me estaba quedando sin oxígeno no porque me picaba entonces sí ajá uy cuidado con el dedo oh my god no 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 vamos a probar el pelón mini dulce enchilado sabor a tamarindo amigo que hey yo what the fuck está bueno chat está bueno chat está bueno pa que engañarnos yo te voy a ser totalmente sincero tiene un sabor raro como dulce está bueno pero el chile o la enchilada mmm bueno el sabor a tamarindo está bueno pero la enchilada no entiendo por qué tiene que estar la enchilada eso no pica no es que pique no me pico es el sabor que tiene tamarindo está bueno pero la combinación esa de chile está raro vey que empieza sabiendo bien y ya después es un sabor raro en el medio y ya después y ya después trago y sabe bueno otra vez hey opinión personal no tengo nada en contra de méxico que ya uno dijo venga funado calmate es una opinión personal del dulce que no estoy acostumbrado a comer es como si los españoles te dieran a comer un jamón serrano con alcachofa y patatas para almorzar vas a decir amigo amigo y la carne si me entendés no me gustó en el medio y el final me gustó un poquitico menos que el principio pero está bueno el man chat el man chat el man chat uff esas son got o sea vos me decís que esto es la gomita más picante y radioactiva del mundo yo te digo hey tenéis razón enfocad enfocad más que todo el medio el medio parece el núcleo de un reactor nuclear oeste vamos a probar que sea lo que yo quiera 10 de 10 10 de 10 es rara a la mitad como que es medio no picantona no es picante pero es un poquitico rarito poquitico rarito pero está bueno me gusta chat me gusta esta sí me gusta receta crujiente flaming hot mirad mirad cómo sale el fuego mirad el limón abajo mirad el chile tengo miedo con la chale salsa valentina cuidado warring y puedo oler la muerte desde aquí yo me despido chaval yo creo que lo voy a dejar hasta aquí una vez dicho todo esto chat espero que les haya gustado el directo si quieren me pueden seguir pueden activar la campanita y nos vemos en el siguiente directo mirad o sea es que mirad que se ve roja y está la luz blanca mirad mi mano mirad mi mano mi mano es rosa y mirad el fucking rojo caliente que está aquí uno dos o sea entré en un viaje vi mi vida a pasar por enfrente de mis ojos amigo what chat esta es la última que me voy a comer porque tengo la boca cuidado es que ustedes se comen esto y ya están acostumbrados a comerse esto esto es como como si yo me comiese una ley original de sal no pica usted come un habanero y es como que te medio empieza a picar pero yo que no me he comido jamás algo picante así por literalmente mucho tiempo no me gusta mucho la comida picante esa sí me gusta pero una vez a cada dos meses ya estoy sintiendo los efectos de de la sabrita en mi estómago en mi ser entonces chat esos fueron los cuatro snacks mexicanos que tenía me hubiese gustado probar más snacks seguramente seguramente hubiese probado más y me hubiese dado a un patatú seguramente en total me gustó el manchat bastante me gustó bastante los taquis están tolerables el pelo loco este no es algo que comería yo mucho la verdad y la sabrita para mí es literalmente el ghost pepper ghost reaper no sé cómo se llama en la escala de picor está en 100 mil ok literalmente mañana no hablo o mañana no hay directo chat una vez yo todo esto espero que les haya gustado el directo si quieren pueden seguir pueden activar la campanita suscríbanse al canal de que esto la hay para más contenido este de este estilo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós